El príncipe William finalmente ha decidido entre Kate Middleton y su supuesta amante, Rose Hamburí. Teniendo la coronación de su padre, a poco más de dos semanas, el príncipe William quiere mantener el orden en su familia y no crear nuevas polémicas que puedan perjudicar el día más importante para el cabecilla de la monarquía británica. Según un reconocido medio de entretenimiento británico, el príncipe ha decidido poner fin a todas las acusaciones. En el año 2019, el príncipe William fue acusado de cometer una infidelidad a su esposa, Kate Middleton, con una de las amigas de la princesa de Gales, Rose Hamburí, un rumor, que a día de hoy no ha hecho más que seguir tomando fuerza, por lo que finalmente ha terminado afectando la relación de los duques de Gales. Por su parte, Kate Middleton ha señalado al rey Carlos III y su esposa, Camilla Parker, de apoyar a la supuesta amante del príncipe William, debido a que también fue invitada a la coronación este 6 de mayo. Además recordemos que el esposo de Rose Hamburí fue nombrado con un alto cargo en el palacio de Buckingham, por el mismo rey Carlos III, lo que pudo haber decepcionado a su hijo mayor, el príncipe William. Muchos expertos de la realeza aseguran que el príncipe William ha tomado cartas en el asunto, y ha decidido tomar distancias de la marquesa Rose Hamburí, esto para evitar futuros problemas con el marqués David Cholmondeley, quien servirá a la corona en el palacio de Buckingham, lugar donde residen los duques de Gales. Gracias.